El IES, la Encantada de Rojales, quiere ampliar el programa de Erasmus Plus con el que cuenta el centro. Actualmente tienen tres convenios de movilidad que quieren extender a otras enseñanzas. El IES, la Encantada de Rojales, está llevando a cabo los proyectos oportunos para ampliar su programa de Erasmus Plus en el centro escolar. Actualmente cuentan con tres convenios de movilidad para alumnado y profesorado y esperan poder contar con más a partir de este mismo año. Las movilidades que se pretenden conseguir son, uno, para educación escolar. La educación escolar es la que comprende ESO y bachiller. Y otro, que es la formación profesional. La formación profesional estará formación para ciclos de grado medio y formación profesional básica. Y ya hemos comentado que ya tenemos en funcionamiento lo que es la formación superior a través de la carta HECHE. Para lograr estos tipos de proyectos tenemos que realizar una serie de acreditaciones donde el centro pueda beneficiarse. Si conseguimos esa acreditación, mediante un proyecto que vamos a desarrollar, lo tendremos hasta cinco años, es decir, desde 2022 hasta 2027. Tenemos tres convenios de movilidad de la educación superior. Visto las ventajas de dichos programas, para el curso que viene ya tenemos un convenio de consorcio para el grado medio que lleva consigo una movilidad de un profesor y de cuatro alumnos o alumnas del grado medio. Con vista a seguir mejorando esta formación, vamos a intentar ampliar estos programas con la solicitud para que la educación secundaria obligatoria y el bachillerato puedan acceder a este tipo de programa Erasmus y conseguir para nosotros, para nuestra formación profesional básica y nuestro grado medio, una movilidad y puedan desarrollar su formación en centro de trabajo o su formación dual en cualquiera de los 27 países que forman la Unión Europea. Cinco profesores del IESLA en Cantán han viajado recientemente a Alemania para conocer de primera mano cómo funciona la formación profesional dual en este país que referencia en este tipo de formación. Un programa muy beneficioso para alumnos y empresas. ¿Cuánto dura la formación profesional? Pues son tres años. Un primer año se compagina la formación en los centros con la formación en la empresa. Entonces, conforme van avanzando año a año, se va invirtiendo el número de horas en el centro y aumentando en la empresa. De modo que el último año, el tercero, la mayoría del tiempo están formándose en una empresa. Una formación que lleva, implícito, una remuneración que va entre los 925 euros y los 1.125 euros, evidentemente en función del tiempo que estén trabajando. No todo acaba en el centro en el que uno está estudiando. Es lo que quiere transmitir el programa Erasmus Plus, que promociona la movilidad educativa para fomentar el aprendizaje de otros idiomas, la cooperación, la creatividad o la equidad. Tenemos la satisfacción de poder transmitir a nuestro alumnado que existen posibilidades, que no todo acaba en el centro. Es decir, cuanto mayor formación tengan, cuanto mayor preparación, pues más oportunidades de futuro. Por otra parte, también aprenderán nuevos idiomas, contactarán con otras personas. Es decir, que es una experiencia muy positiva que aconsejamos y desde estos medios estamos intentando fomentar para llevarlo a cabo a partir de ahora. Sabemos que hay muchísimos centros que ya están implicados, pero bueno, nosotros estamos partiendo y esperamos tener la colaboración de muchos de nuestros alumnos, del profesorado y que se implique en definitiva toda la comunidad educativa. Y bueno, el compromiso de las administraciones, como no puede ser de otra manera, tiene que ir detrás a conseguir ese objetivo, a conseguir el objetivo de que aquí nuestro alumnado del IES pueda viajar a países de la Unión Europea en esos programas de formación que sin duda van a abrirles el futuro y van a hacer que su formación crezca de manera exponencial. Un programa subvencionado por Europa que mejorará la oferta educativa en Rojales. Gracias por ver el video.